De hecho, nos contaba la agencia deportiva del jugador estudiantil que el partido anterior decidieron finalmente que no se jugaba en el estadio central agroproducto que consideró la parte técnica acá, que ve los campos de juego, que estaba no apta para hacer el fútbol que quiere Católica. Y eso se lo comunicaron a Ariel Holland, finalmente, para decirle Ariel, no consideramos que la cancha está en buenas condiciones, así que elegimos Rancagua. Por eso se fueron a jugar al estadio El Teniente del partido anterior. Bueno, pero esta vez es distinto porque nuevamente hay una inspección, ha mejorado algo la cancha, más allá que no está en óptimo estado el estadio Santa Laura, pero por eso van a jugar ante Unión La Calera en el estadio de Plaza Chacabuco. Eso está resuelto ya para el próximo sábado. De ahí los jugadores quedan en vacaciones. Es decir, muchos ya incluso después del partido se van con diferentes rumbos a descansar y no vuelven hasta la primera semana del mes de junio. Eso es lo que tiene planificado el cuerpo técnico y el equipo estudiantil para los días venideros, considerando que hay un receso y que el partido pendiente con la U, o lo que queda de él, mejor dicho, se va a jugar a fines de junio, lo más probable. Lo mismo reza para el encuentro que van a disputar los equipos de Guachipato y Magallanes. Entonces, eso ya es un hecho de la causa, por lo tanto no va a cambiar la planificación que está en cuanto a los partidos pendientes. Están todavía en la primera rueda del campeonato, antes de que se inicie la segunda, por cierto, es lo que pretende la NFP, que estén todos disputados. En el intertanto, cambia el ánimo, obviamente, lo que pasa con la Católica, con esta golea ante Deportes Copiapó. En todo caso, no tiene menos dificultades, producto de que, por ejemplo, Poncho Barotti y Dani González tienen una lesión bastante parecida. Hablamos de una fisura, no en la misma zona, pero que infiltrados juegan. Bueno, Branco Ampuero, recordemos que quedó fuera del partido en Copiapó, producto de que tiene una sobrecarga muscular. Hay evaluación para ver cómo evoluciona y ver si puede llegar al partido del fin de semana. Por ahora, no, en todo caso. Y el otro que está regresando a integrarse de manera normal a los entrenamientos es Mauricio Isla. Mauricio Isla, prácticamente los 10 días últimos de práctica de la UCED aquí en San Carlos hizo trabajo diferenciado, producto de que después apareció en el parte médico y definitivamente no fue considerado por lo mismo, pese a que está habilitado para jugar en el norte. Sí va a estar impedido de actuar ante la Universidad de Chile. Esto, producto de que las dos fechas de suspensión la cumple una en el partido en el Clásico y el otro que ya lo cumple. Por lo tanto, esa es la condición que se da para efectos de lo que viene con Mauricio Isla. Ahora, dependerá cómo evolucione el trabajo y si se siente bien para estar definitiva en consideración en la citación del próximo día sábado de Ariel Holland para enfrentar a los cementeros de Unión La Calera. Vamos a escuchar hoy día a Alexander Aravena, que fue el que estuvo en la conferencia de prensa acá y que habló del momento de lo que significa reponerse después de 72 días sin obtener triunfos en el estado anímico fundamentalmente y la convicción futbolística, que es lo que desean. Así declaró el joven valor de la UCED, producto de esta consulta que le hicimos tras la victoria obtenida en el norte. Yo creo que fue muy bueno, ya que veníamos de partidos de alta ganando, de sumar un punto y bueno, creo que sumar de tres nos vino muy bien, ya que nos sirve mucho el equipo, la confianza de cada uno y el cuerpo técnico también que trabajamos día a día para eso y para lograr este objetivo de estar arriba y pelear por el campeonato. En lo individual sí, venía de una lesión, me recuperé y estoy muy feliz de aportar con gol, con asistencia y creo que fuera de eso es importante para el equipo. Recordemos que Aravena tuvo un micro desgarro, tuvo dos semanas fuera, apareció en el partido anterior, ahora sí rindió como él esperaba, bueno, también suma lo colectivo para tener la posibilidad de jugar lo que se espera de él, un jugador seleccionable absolutamente, del cual se ha hablado mucho que es un gran proyecto dentro de las posibilidades del fútbol chileno para catapultar a otros lugares, a otras competencias, Alexander Aravena. Y bajo esa misma premisa hemos escuchado declaraciones de Eduardo Berizzo, por ejemplo, refiriéndose a lo que él gravita dentro de los jugadores jóvenes y en la consideración que tiene para lo que viene, que es proceso clasificatorio. Y lo mismo ha declarado el propio Ariel Holland, técnico de la UC, sumándose a las palabras de Berizzo. ¿Cómo tomó el propio futbolista estos dichos de ambos entrenadores, tanto de la Roja como de la UC? La verdad es que me lo tomo con calma, sé que es un proceso que estoy viviendo, que, bueno, el día a día también de mucho trabajo, mucho esfuerzo para lograr eso. Y bueno, como lo decía el profe Berizzo, quizás soy un jugador que estoy para cortar y si me toca estar ahí tengo que trabajar para mantenerme, que es lo más importante. Entonces, esto es el día a día, mucho trabajo, mucho esfuerzo y lograr eso fue algo muy lindo para mí, la selección, y tengo que mantenerlo. Bueno, al menos lo tiene súper claro en ese objetivo y eso ya es un paso adelante, por lo menos con Aravena, que ha estado siempre en las selecciones menores de la Roja. Ahora, en realidad le faltó la sub-20 por un tema de contexto mundial de la pandemia, que se tuvieron que suspender esos campeonatos, pero habría estado sin lugar a dudas un jugador que tiene recorrido en todo el resto de las menores, con la 15 y con la 17 también. Y seguramente, en algún combinado sub-23, lo más probable es que también esté. Eso pensando, por ejemplo, en los juegos panamericanos, que podría ser uno de los que esté llamado en ese prospecto. Pero al menos tener ese objetivo claro, Jorge, es algo que los va ya poniendo los pies en la tierra. Saben que, para dar un salto un poco mayor, tienen que mejorar ciertas cosas. Ahora, con las características que lo está haciendo jugar Holland, creo que le agrega mucho más todavía al juego de Aravena, que en todas estas selecciones menores, era un 9 de referencia, era un 9 de neto, con Caputo y también con Leiva. Y ahora el hecho de que Holland lo esté haciendo jugar más por el costado y también más retrasado, le va entregando otras herramientas como para poder convencer al técnico de la selección mayor de poder llamarlo ante las distintas necesidades que pueda tener el equipo. Fíjate que eso da de la mano lo que tú señalas con lo que piensa el técnico de la selección, también Ariel Holland. Producto de que Aravena, a diferencia de otros jóvenes de su edad, no le tienes que dar muchas indicaciones, por varias razones. Pero eso explica que él constantemente se está moviendo, está pidiendo el balón, tiene tareas asignadas que él las cumple de manera muy sencilla y va de la mano con lo que planifican en un partido X, tanto en la selección como acá, para tener ese rol. Ahora, es cierto también, tiene la posibilidad de no ser un 9, aunque a veces se va al medio, dependiendo de los movimientos que provoque San Pedri, cuando está solo, con Di Santo es más difícil porque ya tienes dos referentes de área, pero lo vimos en Copiapó, derecha, izquierda, diagonal, derecha, izquierda, retroceso, diagonal, derecha, izquierda, izquierda, derecha, retroceso. Entonces te suma posibilidades, claramente, porque es un jugador muy dúctil, que se mueve bastante bien y en ese contexto aporta. Se espera mucho de él también, así es que vamos a ver cómo viene el futuro. Lo más probable, si es que no está en el 99,9, lo van a llamar a la selección. De hecho, le preguntamos hoy día a Alexander Aravena, ¿qué vas a hacer ahora? Porque todos se van de vacaciones después del partido el sábado. Me voy a quedar entrenando, dijo, esperando un eventual llamado, que es muy probable que ocurra, para los tres partidos que va a haber en la fecha FIFA del mes de junio. Es decir, enfrentar a Cuba, República Dominicana, y también el partido en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces ese es el panorama que tiene para un jugador que está llamado a ser un gran aporte, en general, en el fútbol chileno, no solamente lo usen. Bien, viene Jorge, Jorge, con las nueves de la Católica. Entonces, Santa Laura, se confirma la calera del rival. Ahí se va a encontrar con dos exjugadores de la época de la Católica, con triunfos, ¿no? Con títulos como Buenanotte y como hasta Buruaga. Que te vaya bien y con cambio, además, en la calera, ya no está Meli. Chao, Jorge, un abrazo. Sí, pues dirige por ahora el profesor Galdame. Se van a tomar con calma los cementeros para tener un nuevo entrenador. Chao.